Muy buenos días mis queridos amigos aquí quiero mostrarles cómo nosotros vamos a preparar hacer un fogón aquí en la casa aquí ya tenemos listo nuestro comal miren y aquí mi esposo va a hacer este fogón y les vamos a mostrar paso a paso cómo este fogón va a quedar para que también pueda usted hacer su propio fogón en su casa empezamos con este fogón y aquí ya pusimos dónde va a quedar nuestro comal entonces vamos a hacer un corte esto para que toda la flama entre en nuestro comal vamos a a seguir cortando este tabique un pedacito hay que darle forma para que pueda entrar la flama en esta parte yo siempre le ayudo a mi esposo cuando quiero algo en cocina yo le voy a ayudar para que quede así como yo quiero aquí ya le dimos forma a nuestro este tabique entonces lo acomodamos aquí y aquí sólo rellenar para que se pueda sostener nuestro comal y aquí mire aquí hay que cuidar nuestro castillo también poner esto rellenar todo esto de mezcla cal y arena es muy recomendable usar cal y arena y va a quedar esto así hay que sumergirlos así en el agua para que se pueda pegar nuestra mezcla pues aquí estamos con el fogón vamos a hacer este fogoncillo bueno amigos aquí tengo mi chalan hola amigos aquí tengo mi chalana nada chalana yo soy mi chalana yo soy mi chalana con mi querida chalana por favor entonces vamos a pegar de gar cal y arena ya marcamos el lugar donde va este el fojón bien, 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 bien tíralo por favor voy a hacer las cuadras de este y que me pudo a chameu yo lo trago porque ya está ya no te sindes que se sienta esta mirando hasta aquí y ya queremos este otros días es determined todos los soblantes que vamos a rellenar ah 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 ¡Tic, tic, tic, tic! ¡Tic, tic, tic! Ahora seguimos de este lado. Vamos a remojar. ¡Enche, bolguita, enche, bolguita! ¡La maestra de la cuchara! ¡La maestra de la cuchara! ¡Aquí mero, aquí mero! ¡Aquí mero! ¡O, manita! ¡Aví que se sabe! ¡Ele con esto! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, doná! Con el fogón. Me enfocaste. Casi me he terminado. Pues aquí usamos todo. Estamos reciclando. El ladrillo. El material. Hasta el organismo reciclado. También. Todo se recicla. Todo se recicla aquí. Como dijera ahorita. Todo se vale. Vamos avanzando con el fogón. Y hasta aquí vamos. La chimenea. En lugar de poner la chimenea. Aquí va a salir el humo. Aquí va a salir la chimenea. Ahí va a ir. Aquí va a salir la chimenea. Ahorita falta. El espacio para los comales. Y para una olla. Así creo que vamos para el santo. Derecto. Paca. Deberíamos la charla. Está girando forma. Para los dos comales. Es un comar y una olla. pero hay que darle forma así y aquí ya pusimos las varillas para acomodar el comal ahora vamos a rellenar aquí de mezcla para tapar nuestro horno así va a quedar nuestro comal pero antes de poner nuestro comal aquí se va a pegar entonces primero vamos a curar nuestro comal les voy a mostrar como se cura un comal aquí tengo yo mi cal así es como nosotros aquí curamos nuestro comal antes de usarse para que sea muy macizo y se le agrega sal vamos a convertirlo así como una pasta porque la sal ayuda a que nuestro comal sea muy macizo no se rompa tan fácil y así vamos a untar esto en nuestro comal así mire por delante y por detrás vamos a untar nuestra cal la cal que yo estoy usando es la cal de piedrita usted también puede ocupar cal así en polvo así es como curamos nuestro comal así es como curamos nuestro comal porque esto se va a pegar aquí y si dura muchísimo y si dura muchísimo nuestro comal en un fogón entonces vamos a poner nuestro comal y usamos el mismo comal roto para poder cerrar aquí en las esquinas como esto y ya echar nuestra mezcla aquí echa mezcla que igual aquí vamos a poner más mezcla así y más mezcla al empezar a hacer como poner nuestro comal esto ya es muy rápido para que no se seque esto y no se pegue bien nuestro comal y hay que meterle también así pedazos de ladrillas para que sea muy resistente ahí está aquí igual ponemos nuestro comal roto al igual que aquí y vamos midiendo a cada rato donde hace falta ahí está le falta un poquito por aquí aquí igual hace falta un poquito aquí igual hace falta un poquito aquí como aquí ya se te come y hay que echarle piedritas y hay que echarle piedritas dando forma aquí igual hace falta un poquito lo que hace falta un poquito y esto es somergo y esto es somergo forma y aquí va a quedar el comal aquí va a quedar nuestro comal bien selladito vamos a tapar todo esto para que no se escape nada del calor que el humo y del humo también que es lo más importante no queremos humo, por eso bien tapadito bien selladito va a quedar nuestro comal aquí quedó un agujero vamos a tapar este agujerito bien selladito todo así trabajamos aquí en la casa en equipo ahí quedó nuestro comal hasta podemos adornarlo con piedritas aquí tenemos unas piedritas pues vamos a decorar nuestro comal con piedritas de río hay que adornar todo lo que nosotros usamos en la cocina y así más ganas nos van a dar nos va a dar de cocinar mira esto va a quedar muy bonito con nuestras piedras de río y de puros chiquititos vamos a adornar con piedritas igual vamos a adornar en la pared igual con puras piedritas de río y así nos van a dar muchas ganas y así nos van a dar muchas ganas y así nos van a dar 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 Las polvo de oro Ya jugo un polí Pero las más chiquitas Es muy chiquitón Son de maquillaje a la creciera Sí también ¡Suscríbete al canal! 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 Aquí vamos a poner su chimenea. Así quedó nuestra chimenea, ahora esto se va a secar para... Esto se seca una semana, vamos a esperar una semana, se seca todo y ya vamos a estrenar nuestro fogón. Aquí va a dar la mezcla. Vamos a adornar con piedritas igual. Esto va a quedar muy bonito. Pues ya limpiamos, así es como quedó nuestro fogón. Mire, aquí el comal grande sigue otro pequeñito y aquí para una olla o para otra cosita. La chimenea se va a secar esto y ya después le ponemos lo que falta, su extensión. Y así es como quedó por dentro. Vamos a mostrarles como quedó por dentro. Aquí vamos a poner nuestra leña. Aquí ya todo ese mismo calor se va para el otro comal y donde vamos a poner nuestra olla. Pues espero que les guste este video, espero que les sirva también si usted quiere hacer un fogón en su casa. Está muy fácil y así bien cerradito, bien tapadito para que no haya fuga, que no entre humo aquí en la cocina. Y compartan este video mis queridos amigos para que otras personas, también otras amigas puedan tener su fogón en su propia casa. Y nos vemos muy pronto. Adiós mis queridos amigos. Adiós mis queridos amigos.